Bueno, lo que dices, diseña una estructura con esto. Tienen que empezar a manejar el concepto de estructura, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué puedes crear con esto? Hay unos que al principio solo hacen varas, ¿verdad? Y pum, unen todas las pajías y la vara llega como de aquí a la calle. Está bien, está bien. Pero también podemos pedirles un reto mayor. Con los niños de kinder del colegio, en un campamento que tuvimos, les dije, imagínense, kinder, cinco años. ¿Creen una estructura? Bueno, sí, fue con pajías, pero también con palillos de dientes. Que se pueda sostener por sí misma. Y empezaron a explorar al punto que hicieron trípodes. Yo jamás les enseñé que un trípode era una base. Ni les dije, miren, aquí está el área, no sé qué, y eso se detiene así. Jamás. No enseñé por la parte inductiva, sino que ellos vinieron de la parte deductiva. Dedujeron que a través de un prisma o una pirámide, podían sostener algo. Que un cuadrado podían convertirlo en cubo y también podían sostenerlo. Y así. Entonces, yo hoy acabo de traería papillas para que nos identifiquemos también un ratito, ¿verdad? Pero pueden hacerlo en su clase. Miren, es un recurso sencillo y solo les dan esto. Y pueden usar 10 pedazos de masking para cada grupo. O pueden usar clips. Y van a ver qué maravillas ellos hacen con cosas así. Nuevamente, esto es ingeniería. ¿Sí? Tenemos, estamos dando el interior, ¿verdad? ¿Figamos? Ah, ahí estamos. Esta es una máquina lanzapelotas. Y la hicimos con una cajita de maicena. ¿Han visto esas cajitas chiquitas, no? Un pedazo de carcán, un mole. Y sin que ellos se den cuenta, trabajaron, bueno, después sí lo hicieron que se den cuenta, pero al principio no. Trabajaron energía cinética y potencial.